En cuanto a los encuentros regionales, ¿cómo participan las cámaras? Las cámaras de comercio de Boyacá, que son Tunja, de Tama y Solamoso, en cada una de sus jurisdicciones abarcan todo el departamento completamente. O sea que todo el departamento está inscrito en los registros de las cámaras de comercio. Eso hace que nosotros podamos tener esa maniobra de invitación y de que contemos de verdad con la gente representativa del sector productivo de cada una de las ciudades y de cada una de las regiones que vamos a enfocar. Por eso es tan importante la participación de nosotros dentro de esas reuniones que se están planeando. Y sus funcionarios de la Gobernación de Boyacá han querido que este plan de desarrollo departamental sea el mejor del país. Y no solo la formulación y no solo el plan, sino la implementación y la ejecución. Que de muy buenos resultados. En acuerdo de una de las frases que decía el señor Confucio, por ahí en el oriente hace unos años, que decía un plan sin acción es un sueño. La acción sin un plan es una pesadilla. ¿Qué hemos querido de innovación o algo nuevo insertar en este nuevo plan? Primero que empiecen a darse una consolidación de esa triada, lo que comentaba el doctor Granados, que en verdad desarrollemos procesos en conjunto, sociedad civil, empresarios, con el gobierno, e indiscutiblemente integrar la academia, integrar las universidades, el SENA. Entonces, estamos en ese proceso para que se lleve a la realidad. De igual forma, uno de los enfoques que ha querido darse desde el mismo programa de gobierno del señor, del doctor Granados, es incentivar y desarrollar herramientas de desarrollo económico local para dejar de lado que la prioridad sea solo asistencialista, que solo tengamos un gobierno asistencialista, esa ya no es la prioridad. A Boyacá le ha ido muy bien en la parte social y queremos desarrollar desde las localidades esas potencialidades que tenemos para que el gobierno sea cada vez menos asistencialista. Entonces, ahí las cámaras de comercio van a aportar con cada uno de sus empresarios de los sectores para que ese desarrollo social se dé a través de un desarrollo económico local. Muy buenos días para todos. Pues creo que para nosotros como cámaras de comercio esta es una delegación que nos honra por parte del señor gobernador. Y adicionalmente, como de pronto es su inquietud, también nos compromete. En ese sentido, sin duda alguna, que al estar aquí presentes y estar colaborando de manera decidida con lo que ha sido el proyecto de plan de desarrollo, inicialmente como una invitación hecha por el gobernador, tendremos nosotros que también que dan una estrategia para su cumplimiento, porque este no es únicamente el hecho, como usted lo decía, de venir y presentar un documento de pronto frío en algunas circunstancias, sino por lo contrario, hacer un acompañamiento hasta su fin, porque ese es el conforto que ha adquirido con el señor gobernador por parte de todas las cámaras. Entonces, si se quiere claridad a ese respecto, sin duda alguna que estaremos nosotros invigilando, acompañando y colaborando con el desarrollo y cumplimiento del plan de desarrollo. El Consejo Departamental de Planeación tiene unas funciones. Por eso es que el Consejo Departamental revisa previamente a pasarlo a la Asamblea Departamental. El Consejo Departamental también tiene la obligación de hacer el seguimiento y el Consejo Departamental está en la sociedad civil y todas las entidades cívicas e institucionales y en los demás sectores económicos. En él participamos nosotros igualmente. Como lo mencionó el señor gobernador, en el hecho de desarrollar esta actividad por primera vez con el sector económico representado en las cámaras de comercio, pues nosotros debemos garantizar que este plan de desarrollo cumpla su objetivo. Seríamos irresponsables si no le hiciéramos el seguimiento, si le hicieran a ustedes año a año lo que corresponde y que lográramos en cuatro años dar a Boyacá lo que realmente le corresponde. Hemos perdido tiempo, sí lo hemos perdido. En 1997 se hizo un estudio de competitividad que si uno lo mirara hoy, ese estudio estaba válido para los sectores que el señor gobernador lo vio en el sector agroindustria, turismo y minería. A eso hay que aportarle. Creemos que cada uno estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo con el ánimo de que este plan sea el mejor. Para ser el mejor tenemos que llevar a un feliz culminamiento este plan. En segundo lugar, yo veo en la gobernación algo que no había visto anteriormente y es que el secretario de planeación está viendo, está entendiendo todos los sectores. El secretario de planeación no puede ser una persona ajena a lo que la demás dependencia está desarrollando. El doctor Umbarila tiene la capacidad para poder hacerle seguimiento igualmente a cada una de las sectoriales de la gobernación y que eso va a permitir que todo vaya unido al desarrollo como quedó planteado en el plan. A mí me parece que es una buena actuación por parte del secretario de planeación, por parte de cada uno de los secretarios de la gobernación, por parte del consejo departamental que también es una acción que el señor secretario va a hacer con el ánimo de que aquellos 46 que se comprometen a participar lo hagan activamente. Ese ejercicio con la voluntad política, la voluntad del sector privado, yo creo que podemos crecer lo que no hemos crecido en mucho tiempo. Gracias. La gestión del gobernador para que el sector de comercio se coordinara en este proceso de alguna manera también surgió a raíz de que las cámaras de comercio le plantearon a él que queríamos ser actores más activos en el proceso de desarrollo departamental. Y eso obviamente es una obligación nuestra, no solamente coordinar y elaborar el plan, sino que adicionalmente nos compromete a llevar esto a su término porque lo que queremos precisamente es interactuar permanentemente con el gobierno departamental en ese sentido. Adicionalmente, dentro del plan que se está presentando estamos hablando de que vamos a integrar hasta los planes estratégicos que caben en las cámaras de comercio para poder desarrollar nuestras jurisdicciones económicamente porque las cámaras de comercio ustedes lo tienen claro, son los representantes de todos los sectores productivos que caben en las jurisdicciones. obviamente eso hace que nosotros seamos quienes más estamos interesados en que este plan de desarrollo se llegue a feliz término y vamos a acompañarlo hasta el final.